¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión ya soltaron el trailer que están viendo en pantalla de Dead by Daylight, obviamente hablando de Heather, y también Pac-Min en el paquete de Silent Hill Collection, obviamente con la versión de Princess Heart, que para quien no recuerde, son, o el skin, es canon, salió en el videojuego original de Silent Hill 3, lo tenías que desbloquear, por ejemplo, también estaba el sable de luz. Y nada más como comentarios, lo voy a agregar estos detalles, me gustó el traje, si sí me gustó el skin, nada más la apariencia de Heather como que se ve un tanto rara, de por sí es Heather, Heather es un tanto rarita, los ojitos rojizos, ¿no? Como le quedan los párpados, está bien esa parte, o sea, todo el paquete está perfectamente bien, pero a Heather la notó un tanto como niño, y ojalá que no se ofenda a nadie. O sea, la cara sobre todo, no el arte conceptual, o sea, el skin, más que nada, si la ves así como que de lejecitos, parece niño, ¿no? Entonces sí me gustaría que fuera un tanto más femenina, sobre todo de la cara. Otro detalle nada más para comentar adicionalmente a esto, me encanta la idea de que se mantenga activa Silent Hill de varias maneras, ya lo he dicho desde mucho, desde hace mucho. Silent Hill tiene un bestiario muy grande, tiene mucho lore, tiene mucho de dónde sacar, entonces, para Konami en este caso, y obviamente también a Death by Dayla, les conviene estar sacando estas skins, para también que se viralice las dos partes, ¿no? En el caso de Silent Hill te voy a poner aquí en pantalla, por ejemplo, unas recomendaciones para quizá algún otro capítulo, por ejemplo, de Silent Hill 4. En el caso de Walter, no creo que sea la mejor opción, ¿por qué? Porque no es tan icónico como Pyramid Head. En el caso de Pyramid Head también está, que esto sí sería recomendación mía, White Hunter, que es la otra versión que también diseñó el señor Masahiro Ito. Y también te pondría primeramente a, obviamente, a Henry, y ya que andamos por aquí, a Eileen. Entonces, déjame saber tu opinión, aquí abajito en la caja de comentarios. Otro detalle que quizá también para más adelante me encantaría, pero en serio. Los monstruos de Silent Hill Homecoming son muy potentes, hablando sobre todo de asfixia. Entonces, por ahí podríamos tener más complementos, más DLCs, más versiones, más capítulos, como le quieras llamar. Hay que mantener a la franquicia activa. Ahora, si tú estás jugando Dead by Daylight, si te gusta Dead by Daylight, apóyalos porque esa lana, ese dinero, es para próximos videojuegos. Obviamente, también Dead by Daylight saca más dinero y pues se sigue manteniendo ese flujo, ¿no? Déjame saber tu opinión, ¿vale? Pásala mucho. Hasta pronto. Bye, bye.